Como algunos, hablando del templo, dijeran que estaba adornado con hermosas piedras y expotos, dijo, Vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo, no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será esto, y cuál la señal de que estas cosas comienzan a suceder? Él contestó, Y les decía, Y les decía, Mis queridos hermanos, Hay seis frases de la palabra de Dios. Les invito a tenerlas muy presentes, ya que nos ayudan en nuestro caminar hacia la fiesta de Cristo Rey, fin del año litúrgico, y plenitud de nuestra vida cristiana. El reinado final de Cristo, Rey del universo, y que Cristo sea en verdad el Rey de nuestros corazones, de nuestras familias, y de nuestras parroquias y sociedad. Estas frases son estas seis. El evangelio de hoy, mis queridos hermanos, no pretende darnos una visión catastrófica del fin del mundo, sino quiere ser una invitación al discernimiento, a la lucidez y serenidad ante la realidad, por más difícil que sea. A buscar, entonces, la luz de Dios en medio de todo. ¿Qué quiere decirnos Dios y qué espera de nosotros para transformar este mundo? Es buscar siempre la voluntad de Dios. Es una invitación a tener confianza en el Dios con nosotros. Este Dios amor que tiene la victoria final y que nos invita a la constancia, a la perseverancia diaria en la misión que se nos ha encomendado. Dicho de otra manera, es una invitación a dar testimonio en la prueba, en la dificultad, en la cruz. Podemos decir que hay dos temas concretos para esta semana, que son el trabajo y la perseverancia, como la manera concreta de dar testimonio de Cristo. Somos cristianos que esperamos en la plenitud de la vida, trabajando con perseverancia por un mundo nuevo. Nuestra tierra necesita de nuestras manos para dar frutos y nuestros hermanos necesitan de nuestros buenos corazones para vivir en paz. La salvación y la vida más fraterna son don de Dios y fruto de nuestra perseverancia. Necesitamos, entonces, ponernos a trabajar por el bien de nuestra comunidad. Por eso, San Pablo nos dice, el que no quiera trabajar, que no coma, mis hermanos. Hay una actitud fundamental en nuestro caminar por este mundo como cristianos y que la cantamos hoy en la antífona de la aleluya. Estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Sí, estén atentos y levanten la cabeza. Es la actitud positiva, llena de esperanza y de alegría del cristiano que vive intensamente en la vida y no se deja ni engañar por las falsas ofertas de felicidad que le ofrece el mundo, ni se deja vencer por las dificultades de la vida porque tiene su confianza puesta en Dios. Por esto, estén atentos y levanten la cabeza. Son los hombres y mujeres que viven orgullosos de ser cristianos, de hacer de Jesús al Señor de sus vidas, sus rey, y caminan por lo tanto con la cabeza levantada, es decir, con los vías bien puestos en la realidad del mundo, pero mirando siempre hacia la plenitud que esperan. Esto nos lleva a poner el corazón en lo que hacemos con nuestras manos. Mis queridos hermanos, les invito a que reflexionemos estas frases ya mencionadas de la palabra de Dios y que sean esa lámpara en nuestro caminar hacia la fiesta de Cristo Rey. Que el Señor Jesús sea más y más cada día el rey de nuestras vidas, en el seno de nuestras familias y de nuestra comunidad. Aceptemos la invitación a dar testimonio de Jesús con el trabajo y la perseverancia. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Ánimo, mis hermanos todos, estemos atentos y levantemos la cabeza porque Jesús, nuestro Rey y Señor, toca nuestra puerta para liberarnos y hacernos verdaderamente felices, así sea. Feliz domingo, feliz convivencia familiar.